Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy, voy a mostrarte cómo registrarte en una cuenta de Django directamente desde tu smartphone. Django es una billetera de criptomoneda fácil de usar que hace que la gestión de sus activos digitales sea muy fácil. Es un proceso muy sencillo, así que empecemos. En primer lugar, desbloquea tu teléfono y asegúrate de que estás conectado a Internet. Descarga la aplicación Django si aún no lo has hecho. Una vez descargada la aplicación, ejecútala en tu teléfono. En la pantalla de Bienvenida, pulsa en Continuar. A continuación, introduce tu dirección de correo electrónico. Asegúrate de utilizar un correo electrónico al que tengas acceso, ya que lo necesitarás para verificarlo más tarde. Una vez que introduzcas tu dirección de correo electrónico, pulsa el botón Continuar. Django enviará un enlace de verificación a tu dirección de correo electrónico. Compruebe su bandeja de entrada de correo electrónico.